Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien y este es un nuevo video. Vamos a reaccionar a Play, Kirk, Thalia, Becky G, Chiquis, bueno son varios cantantes reconocidos y el tema se llama Baila Así, Baila, bueno me gusta el tema, me gusta como está haciendo las colaboraciones así que no lo he escuchado, solo conozco a Thalia, a Becky G, los demás pues no, lamentablemente pero mis queridos amigos, vamos a reaccionar. ¡Becky G! A ver, mira, este fondo verde me encanta, la producción aquí se ha esforzado mucho, bueno hablamos de Becky G, es una cantante reconocida, esa mujer canta precioso, ¿por qué? porque su, su, el género urbano que ella maneja, lo maneja muy bien y, y me gusta mucho y, bueno, estás aquí con, estándame con Thalia, Thalia es una cantante mexicana que también canta súper bien, ahorita vas al Thalia. Me gusta cuando, cuando Becky G hace así, eso es característico de ella. ¡Waay! Thalia sale en hermoso color rojo, así precioso en la escalera de fondo blanco, me encanta, qué bella esa mujer. Ella debe ser, ma. Ella, no la conozco, pero sí, canta bien, ya me escuché como canta, eh, bueno, su vestimenta también es muy bonito, atrevida, muy espontánea, y este chiqui, este gordito tampoco, bueno, no hay un gordito, es donde queda gordito, es que no me lo conozco, ¿serán los chiquits o frijos chiquis, no? Thalia. Ok, oh my god, tiene cuerpo grande, me hace recordar a Nicki Minaj. Ahorita la canción me gusta bastante, como que también, siento que le falta más, o sea, no sé, a un, va un minuto y siento que le falta algo más, espero llegar a eso. Esto es característico de Thalia, esta parte. ¿Miren? Esta parte de acá, de ponerse así, con su cabello así, es algo que veo en ella en todos los videos. A lo que Becky G está acostumbrada a cantar o a grabar, pues, creo que le falta un poquito más. Creo que esta es la parte donde supuestamente es la más movidita, o es el coro, como le dicen. Creo que aquí debería ser el boom, 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 pero esta parte yo la veo como si la escucharía al inicio, o sea, miren chicos, la primera bioreacción que no me está gustando, o no es cierto, canta, eso sí, 10 de 10 para la escenografía, los colores que tienen, la vestimenta, el vestuario, me encanta, eso sí está bien hecho, pero la música, yo siento que a Becky G no le está ayudando esta música. La verdad es que Thalia es una mujer, pues, ya no, que tiene experiencia y ya sabe lo que es cantar, y sabe qué hacer música, e incluso ella sabe muy bien acoplarse a cantantes que no son de su época, ¿no? Pero yo creo que Becky G ha arriesgado mucho. La verdad es que quiero equivocarme, no sé si estoy equivocado, pero no sé si esta canción, que recién ha salido, será el hit que ellos esperan. Yo le deseo las vibras, deseo que les vaya bien, deseo que tenga muchas vistas, sea muy conocido, pero yo personalmente no lo veo, no lo veo así, así que, bueno, ya acabó el video, sigamos viendo de lo que queda del video. Bueno, acabó el video, pues, chicos, esperaba algo más, la verdad, soy sincero, yo creo que, o sea, esperaba algo más de verdad, chicos, yo creo que esto debió haber sido algo mejor, recordamos que no son cualquiera, no son, o sea, cualquier cantante, ellos son cantantes reconocidos, no estamos hablando de un cantante que recién esté saliendo al mundo de la música, o alguien que recién reaccione como yo, YouTube, pero sí estamos hablando de cantantes que ya tienen experiencia, y creo que esta canción no les está ayudando mucho. Quiero equivocarme, espero estar equivocado, mejor dicho, pero es lo que yo he visto. Del video no puedo decir nada más que un 10 de 10 perfecto, los colores, el vestimenta, el maquillaje, los chicos están ahí. Los chicos los he visto, pero la verdad es que es como que para mí no existen, o sea, en el video o en la música yo he resaltado más a Talia y a Becky G, y a la chica que parece a Nicki Minaj, pero a los demás chicos, a los dos, no, pues, es como que si hubieran sido parte del elenco así como unos bailarines, pero no los he notado, no los he sentido, así que creo que eso también no les favorece a ellos. Pero de todas maneras, es la relación que yo tengo a esto, es lo que yo siento, es lo que veo, es lo que percibo, así que espero equivocarme, como lo vuelvo a decir, chicos, pero les deseo todas las vibras positivas a Becky G, que yo la sigo mucho a ella y a Talia también. Y nos vemos, chicos, en otro. Así que espero que se suscriban, denle like, compartan, y nos vemos en un próximo Big Day O.